En la caña, Kevin, cuando salen ellos dos, cualquiera de ellos, que los tres salen dos, cuantos son ofensivos. ¿Está bien? ¿Quién es pelota ahí, Andrés? ¡Tres, qué gol! ¡Cuánto! ¡Cuánto, por favor! ¡Cuánto, por favor! ¡Ustedes, no, un peso! ¡Dos, tres, tres! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos! ¡Salve! ¡Salve! ¡Juego! ¡Ya está, comodo! ¡Muera! ¡Vamos! ¡Salve! ¡Vale! ¡Vale Arqueto! ¡Acá de vuelta! ¡Vale que si no el resto mira el partido! ¡Vale! ¡Si no! ¡Aquí no! ¡Que de la vuelta! ¡Vale Arqueto! ¡Arqueto! ¡Ya es un hijo! ¡Ronce! ¡Ataque! ¡Te la regalen! ¡Te la regalen! ¡Cida! 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 2, 2, 3 2, 3, 4 Llevalo del lado al lado, arriba, arriba, ahí está, ahí está, ahí está, arriba, bien, 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 dale cambio, cambio los nueve, como vos ven con Kevin, dale, abajo en el carrilero, saca del arco de allá, para, campeón, sacaron, sacaron, sacaron los dos tiranes, 5, 6, 7 lassen, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 10, 9, 10, 11, 11, 13, 14, 15, 15, dentro delwade. Juego, Juego, Juego ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Arriba! 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 Dale! Vuelve el volante! Hay que volver! Dale al trote! Como volvemos! Salto de arco! Salto de arco! Vamos a Subter, y volver! El juego! Tranquilo! Deja acá! Deja acá! Ahí está! Arriba! 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 Món se ha cambiado, amigos. Dale, 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 cerca. Más que perecen lugares. ¡Fuera, fuera, fuera, sur ya, fuera! ¡De bordo, de bordo, de kémin! ¡De bordo, de bordo, de caco! ¡De bordo, de bordo! ¡Fuele al área, fuele al área! ¡Bien! ¡Bien! ¡De bordo! Saco, saco, saco Gato Gato No sale, no sale No sale, sigue Eh, eh Bien parado, bien parado Bien Eh, Casio Cuidada, cuidada que tenés dos demás Diego, tenés dos demás Cuidada Cuidada que tenés dos demás Cuidado, cuidado. Bien, vamos. Llamen a Serra de Víctor ahí, ahí hay dinero y la anula, vienen los extremos, los centrales, vienen las puntas los laterales. ¿Demos este medio? Esa es la otra formación, dale, al central que vos quieras, porque pensá, pensá allá, cuando le mate Mochi ya salió Rodríguez, ya salió Rodríguez, ahí es, pero la puta madre, no salió, no salió, no salió. No salió, no salió, no salió, no salió, no salió. No salió, no salió. No salió, no salió, no salió, no salió. No salió, no salió, no salió, no salió, no salió. No salió, no salió, no salió, no salió. No salió, no salió. No salió, no salió, no salió, no salió. No salió, no salió, no salió. 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 No salió. Me voy a echar a mirar al arquito, en lugar de ir hacia atrás, ahí va más al arquito, tenías conmigo.